Estamos en el mes de noviembre de 1998, acercándose a la Navidad, donde la mamá, Titi y además Christopher, están poniendo el árbol de Navidad. Deja Carnation Clavel, hecho en mano. Por su cremosidad y sabor, Carnation Clavel, una sorpresa cada día. Este cachorrito acaba de nacer, pero desde hace nueve semanas se alimenta con lo mejor, porque su madre comió pedigrí cachorro durante su embarazo y dio a sus crías calcio y proteínas extras para un mejor crecimiento. ¡Titi! ¡Titi! Les darán los cinco bloques para una excelente nutrición. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Recomendado por estar en los viadores! ¡Mira, hijo! ¡Velocidad! ¡Expectación! ¡Poder! Los caballos de fuerza de la forma de vida ya están en el amor como hermanos noblines. ¡Vive la velocidad, la pasión y la entrega de esta espectácula! ¡El Stati Racing Team invita! ¡Mira, aquí hay muchos! ¡Ay, cómo te cuida, hermanito! Para que tu cuerpo de animal les deje mal sabor de la catatánica, ¡caya! ¡Mira, Guilleta, Liz! Las únicas que aguantan sin romperse, pegarse o descaratarse. ¿Nos vemos aquí? Servilletas, Liz, porque aguantan todo, rinden más. ¡Mira, dame! Este lo vamos a poner aquí adentro de la casita. Oye, más faltan ferias. Cerveza Night Modelo, misma calidad, menos calorías. Sí, es bastante serio. Sí. Las reuniones se están modificando. El gran torneo de las artes marciales está alcanzando alturas insospechadas. Todo pasa tan rápido que si te distraes, no le verás ni el cuerpo. Légate a la legión cabonesa con Dragon Ball Z. Es abierta a las 8.30. La ciudad de la casita, más de igualdad. Está abierta a las 9.30. ¿Qué es lo que se está haciendo? El gran torneo de las artes marciales está afilado. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tres días. ¡Ah! Yo sí, no me hecha de decirlo, que está muy bien. Basta un poco para que me... ¡Ah, mira! Yo le he dicho que siempre corté primero con la izquierda. Y es sí, creo que tenemos un monstruo de perteneos. Sí, pero de un disparo. ¿Qué es eso? El monstruo. ¡Ah! Te vi en las noticias. ¿Qué es eso? No sé. Solo un piloto para decirle que lo itera. ¡Ah! 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 Oye, si te lo dije. Jos quiere verme contentado. No sé para qué. Ya lo que no sé. ¿Eh? Trate la mesa. Le pongo una serie al nacimiento, ¿no? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? El chupón. No estoy de humor. No, no sería aquí. Largo de aquí. Si no quieres. Adiós. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Toto! ¡Toto! ¡Aca, acá, acá! ¡Vamos! ¡No, no, no! hola La 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 ¡Ahhh, dedo! ¡Ahhh, dedo! ¡Dé! ¡Lemme, ¡tá! ¡Lemme, ¡ah! ¡Eh, no, da! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Hola, dedo! ¡Lulú, lulú, eis herina! ¡Lulú, lulú! ¡Lulú, lulú! ¿Vale? ¡Juda, la la! ¡Dopé, la la la! ¡Lulú, lulú! ¡Lulú, lulá! ¡Lulú, lulú! ¡Suscríbete! 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 Hola a tu mami ¿Cuántos premios in forteros? ¿Quieres tu tarjeta cliente express? ¿De qué razón es esta? ¿Cuál stiesta? ¡ lowering la casa! ¡A는데요! ¡Dios! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, tu vas a limpiar! ¡Hola! Hola, hola. Aquí vamos amigos, silencio, acción. Hola, estás acá. Hola, soy Dan Marcos, ya quien sabe el valor de la protección, mucho. Oye, mi hijo. Hola, nos encontramos hoy día 7 de noviembre de 1998. Precisamente Columba acaba de terminar ahorita de poner el árbol y el nacimiento junto con los niños con Cristian y Christopher en este año de 1998 ¿te gusta tu arbolito? ¿te gusta tu arbolito? y el nacimiento y nos da mucho gusto y a todos les deseamos una feliz navidad 1998 gracias gracias y el instituto local de Shady Acres nos planeó su venganza esos años esperando el fin perfecto para lucharse de los delfines en un momento que les oliera más ¡ah! ¡ponte luego! ¡me cansa estar en lo correcto! chulo, mijo ya, ya señora, gracias ya, ya, ya esperate es que hay que ver todo mi trabajo